¿Cuál es la técnica para cosechar el brócoli? ¿Es algo para esperarlo, digamos, o tiene que estar cómodo? Tiene que estar bien compacto, bien rígida toda la pella y después lo ideal es hacer un corte seco que ahí no me salió porque está bastante grueso el tallo, más que nada para que no se pudra toda esta parte. Y yo lo que hago, dependiendo de la época del año, espero que me salgan los brotes axilares de acá con más brócolis chiquititos y los consumo también, pero siendo 15 de octubre yo me imagino que voy a cosechar todo esto y voy a plantar acá ya lo de primavera-verano. ¿Las hojas de brócoli a veces se consumen? Sí, se consumen. Acá, mirá, que tengo una remolacha. ¿Cómo te das cuenta que está y no la sacás antes de tiempo? Tienes que fijarte que la raíz tenga un diámetro más o menos de 6 centímetros, una cosa así, y si ves que le falta le vuelves como a porcar un poquitito, a rimar un poquito de tierra así y la dejas. Y las hojas de esto también se consumen. Bueno, y acá estamos con la selga. Sí, y la selga, o sea, hay dos formas de cosechar que vas sacando hoja por hoja, las más grandes que suelen ser las que están afuera y si no, si por ahí no tenés tanta paciencia, clavas así la tijera y te llevas todo. Y de acá, en el medio, si fijás bien para que desaparezca remostar, ahí adentro es como que empiezan a aparecer las hojitas más nuevas de la selga. Y acá vuelve a brotar la bolsa de par. Y vuelve a brotar, sí. ¿Cuántas veces en general, ponele, la cosechás, brota? O sea, primero cuando, después de muchos brotes, las hojas se ponen más duras y más amargas. Así que es o cuando no me gusta más o cuando ya veo de que no está dando tanta producción o cuando se va a flor y si no, cuando quiero sacarlo para poner otra cosa. Pero es justo la selga, para mí es un cultivo de que es muy fiel, súper rendidor y es uno de esos cultivos que digo todos tenemos que tener una planta de selga en nuestra casa. ¿Y tratás de hacerlo semillar o...? No, bueno, es justo ahí me están floreciendo que en esta época, viste, todo tiende a florecer. Yo lo que hago es... Mirá, acá, esta fue cosechada y vuelve a brotar. Claro, mirá, ese es un claro ejemplo, ¿ves? Ahí están las hojitas y estas son tiernitas. Sí, súper heridas. ¡Uribe chum! ¡Uribe chum! ¡Claro! ¡Un huh, uno! ¡Uribe chum! ¡Un Horro, dos tejor por... ¡Un res! ¡Un res! ¡Fxa!